Tío, esta gente sucele, Dani, tío Y lo mato, eh Y Dani, que se escucha abajo, que no se le escucha abajo, tío Que es que habla abajo, picha No se va a poner a gritar para que esté satisfecho, Shadow Es que si me pones con esto, voy a salir bien Muchísimas gracias, tío Te lo agradezco un montón Softboy, que coño es softboy, tío ¿Sabes lo que es softboy, Dani? Softboy Es un chico suave Oh my god Oh my god Run, run No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hasta la polla. Y llevo 3 minutos de partida, Dani. Te preocupa la sorpresa. En absoluto. Creo que todos los equipos de NEA son bastante malos. ¿Tú debes? Me he hecho una build con Chuck en el scrims y me gusta mucho más que el Terz. Vendá por culo al Terz. Yo, Q. Muchas gracias por los 12. Muchas gracias por el Prime. 69 besito. 69 besito. No sé cuándo salga. Está aquí, está aquí. Lo que le podría sacar si me hubiera hecho el puto Blue, tío. ¿Me puede hacer el Blue sin el blanco? A ver. Me va a blinquear, for sure. A ver, tampoco de bases de verga. No se ve. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No se ve. No se ve. ¿Vendrá? Lo que hay, Miguel, tío. Oh, AFK bien sexy. Muchísimas gracias por esos cinco pavos. ¿Los geos se han llevado al vecino? ¿De cuándo Chuck le gana, tío? Picha, Chuck es un puto abuso, tío. Además, tampoco lo ha jugado bien. Cuidado, relaxe con Chuck. Es que el Blue son... El Redstone, el Lake, Juan... Mira... Mira en el Excel la screen de hoy con Chuck, brother. Mírala, por favor, tío. Mira lo que ha hecho ese game. Ah, eso te iba a preguntar si te hacías el... 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 El item es el que te está haciendo. Sí, por sí. Está bien, está bien. Agh... Claw Glen, por culo, tío. ¿Qué es lo que pasa? 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 El primero no sé qué pasó exactamente, el tercero empezamos bien pero... Picha, además es con ping y tal y... Ah, míralo, no... Ah, no están... Ah, vale... ¿Qué es lo que pasa? 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 Se me está cagando la batería de los cascos... ¿Qué es lo que pasa? 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 Juherita repenteك veía... ¡Pinch! ¿Qué es lo que pasa? ¿En ese sentido? Casi en medio de un botonc massa... ¡Generito! ¿Es que es roto o algo? No, no. Blink contra Vulcan Tear. A Tobeck y a Willings. Me suena 3 huevos. ¿Qué opinas, Dani? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¿Puedes rotar? ¿Puedes rotar? Están tirando muy aparente eh. Vulcan también aquí. ¿La batas? Que bueno, ahí está. Vamos para ahí ya. No, 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 no. Oh, oh! I will take everything from them. There's no strength. Run, you can't. I will warn you. Cut you later. El canto! ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a hacer? Va, que vivo bien Si o no 7p anda ahí, aquí arriba, eh 7p anda aquí arriba Lo matamos al vulco, no tiene relix La vul es low Si te han quedado Salgo ya ¿Ves? Siguiendo derecha ¡Alguna, hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay escape! ¡Los enemigos se vayan! Tu torre izquierdo está bajo ataque. Me he limpiado una guardia más con full plus. Ah, yo voy a vender la ult. No se vayan, tío. Lo que pasa es que es demasiado risky. O sea, no es tan... O sea, es high risk y medium reward, ¿sabes? Si fuera high risk y high reward, me lo pienso. Pero tampoco está tan bien tener en cuenta que el healing ya no escala con el daño. Antes sí te salía rentable porque tenías el 1 y te estabas curando 50 por tick, ¿sabes? Pero ahora ya no. Entonces no es tan worth. Eh, estate alrededor del fire, tú. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo para ti, Dani, ten cuidado. Estoy bien, estoy bien. Está el vulcan ahí detrás. Es que el trillis también está aquí y no puedo ver. Ten cuidado. ¿Estás en el pido o qué? Joder, el vulcan me ha hecho cosquillas con la ulti. ¿Te has visto? No, nada más. No, nada más. No, nada más. Vamos a hacerlo, eh. La ulix está derecha. Lo voy a tirar ulti, eh. Tienes que se ha vomitado, eh. No se ha hacer tiro. Joder, no lo he visto, tío ¿Para qué? Sí He trolleado, tío Joder Es que no me esperaba con Bull ganaba flan Tiene que haber tío, uno, dos Ha tirado a Egg y la Medusa No hay escape Yo soy a Raon Lo que no tengo es una bi... Enemies, enemies, enemies Me van a matar, eh He hecho buen daño He hecho buen daño He muerto Porque ese hijo de puta me ha baiteado, tío Me baitea diciendo que hay gente en el fire Y no está ni el tatu en el puto fire, tío No está el vulcan yendo Está la meducha echándose ya para atrás Es que vaya tela, tío Ten cuidado, tío Chilea ¿Con Berlín no te sale WoW antes de la tablet? Cuidado, Blink ¿Ves? Cuidado, ultima de Vulcan Nooo, no puedo tirar atrás Tío, esta gente es un select Dany, tío No Y lo mato, eh Yo, Tortugo Muchas gracias Muchas gracias a mi loco por esos 37, tío Ese era yo, ¿lo recuerdas? Me imagino que pero tranquilo que no Nada que se suele pasar No sé 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 ¿Qué dices Tortugo, tío? ¿Hasta? No sé Hay una pulis, creo, eh Uy Tiene tío al aire Vagueo pillo full Vaya mierda de TP tira Bueno, por si acaso ¿Está bien o no? Está bien Vagueo 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 Mata la medusa Voy a matar a la medusa Yo pensaba que le daba a ti Joder, que puta troleada Pensaba que llegaba con el lobo Voy a matar a la medusa Hola ¿Cómo le he matado yo? ¿The fuck? ¿Cómo le he matado yo? ¿What? Dani, que no le he hecho nada ¿Cómo le he matado yo? ¿Qué coño? ¿Qué le he matado con el redstone o qué? Ah, sí Con el redstone ¿11 picks del redstone? ¿Dónde va, guillot? Eso tiene que estar bugueado ¿Ah? ¿Qué bueno eres con Berlín? ¿Tú, no? Yo que tú lo jodí a todo lo que hay Sobre todo por el primer clear Sácame de aquí, tú Tampoco me troles Puta, tío Que te voy a farmeando daño Tomé cinco minutos en el baño Para ser la situación Vas al mundial Aún faltan partidos Voy al mundial Pero tengo que jugar partidos Antes de ir al mundial O sea, yo lo cuento como mundial Casi Bugueado por ¿11 ticks? Le doy Con el redstone Solo dándole un 1 Vaya puta workada de game, ¿eh? Son mitigados, papá